Buenos días a todo el equipo de esta Z 101 a los amigos que nos sintonizan en esta hora de la mañana gracias por su fiel sintonía señores la república dominicana un país admirable bendecido por Dios en cierto modo siempre ha sido atacada por intereses de otros países porque evidentemente que este es un país con muchas cosas admirable entre ellas el turismo y por qué no en los últimos años la forma de cómo se ha manejado la economía de república dominicana en latinoamérica es admirable que los resultados internamente sean otros bueno ya tendremos que buscar las explica las explicaciones del lugar sin embargo entiendo que estas campaña de descrédito a la cual se suma Diosdado cabello no es prudente que los dominicanos le prestemos atención a Diosdado cabello especialmente el canciller de la república Miguel Vargas Maldonado no puede caer en la trampa de esos mal intencionados porque como ustedes sabrán ese esa dictadura de Maduro y Diosdado prácticamente que tienen a ese pueblo de Venezuela sumido en la peor miseria que pueblo alguno puede exhibir donde ni siquiera papel de baño tienen donde la medicina hay que enviársela a la gran mayoría de otros países para que los enfermos las personas que necesitan medicina puedan sobrevivir a ese tipo de situación a ese tipo de persona los dominicanos no no podemos sumar ni hacerle coro hay que dejarlo que siga con sus declaraciones que siga diciendo lo que él entienda ya sabemos conforme a las investigaciones que tengo que las autoridades dominicanas tienen la información de primera mano de cuál es la relación de Diosdado Cabello con quien se está comunicando en república dominicana y a esas personas que lo están haciendo hay que decirle que el código penal establece sanción clara y precisa para los traicioneros de la república pero que son socios son yo no puedo decir si son socios yo sí porque yo tengo pruebas yo me limito socios en república dominicana que lo están llamando para que el de declaración cuáles son los socios delincuencial y los socios históricos de miguel vargas venezolanos en república dominicana te gustaría vamos a hablar de eso que tú crees yo puedo hablar de eso ahorita vamos a hablar de cualquier cosa podemos hacerlo porque miguel vargas siempre ha tenido buenos socios venezolanos también aquí yo me limito yo me limito a que los dominicanos independientemente de la política interna debemos proteger a nuestro país y lo que se está queriendo en el caso de diosdado cabello es desacreditarnos y nosotros no no va no vamos a caer en ese jueguito nosotros necesitamos que nos desacredite nos desacreditamos ya muy solito y bon independientemente nosotros los dominicanos estamos mejor que otros países de latinoamérica discúlpame discúlpame y estamos mejor que venezuela te lo voy a oye te lo voy a presentar y no es el pueblo de venezuela que tiene culpa sino los gobernantes la dictadura que está implementada en venezuela esos son los responsables pero mira tres tres cosas fortuitas tres cosas fortuitas discúlpame diosdado cabello acusado y señalado como narcotraficante importantísimo de venezuela ernesto samper señalado también como uno de los defensores del narcotráfico y que le cogió dinero al narcotráfico mauricio de benguechea asesor de luisa binader y asesor de ernesto samper en la campaña del 94 cuando el cartel de cali financió a ernesto samper con dinero del narcotráfico yo te lo doy del mío no te preocupes de mi turno tú lo coges no hay problema bueno continuamos señores aramis mayobanex marmolejo cuevas el joven que en la protesta esta sin sentido porque no tiene sentido hasta ahora dijo que había que matar a un presidente yo creo que al que deberían de estar investigando es al otro el que lo entrevistó por el montaje que hizo yo creo que ese sí al infiltrado y al que lo estaba entrevistando martínez así no martínez contigo en el montaje con el infiltrado el martínez siempre ha atacado a ti que ese hombre era periodista pero espérate pero todo lo que yo conozco de ángel martínez que es periodista en el martín es manipulado bueno yo no sé siempre ha atacado el presidente al gobierno de danilo medina no vengan a decir ahora que es un infiltrado vamos mejor a averiguar quién es este joven tú mejor porque no dijimos que ángel martínez era un infiltrado porque es una fichita que todo el mundo conoce estamos diciendo que el que al que él entrevistó es un infiltrado vamos a averiguar entonces quién es ese joven y averigüemos también quién fue que tiró la bomba y averigüemos quién fue que lo mandó y averigüemos hasta dónde va a llegar esa vaina porque no averiguamos porque si queremos averiguar y averigüemos investiguemos a temito que le monta y averigüemos y investiguemos a todos que no podemos entonces averiguar porque vamos a averiguar la oposición también porque aquí cada cual tiene un negro detrás de la oreja aquí cada cual tiene una responsabilidad no verdad o sea que tranquilo que si hay investigar que vamos a todos hay que investigarnos hasta nosotros lo de esta mesa aquí hay que investigarnos a todos a todos a todos vamos a dar la pausa vamos a dar la pausa a todos a todos a todos a todos